Balón de Rojas, Rojas para Lanzini, baja Caraglio para Marcari, dan una mano en la parte defensiva de recuperación de pelota La abren para Banchoni, Banchoni para Cavenaghi, Cavenaghi para Banchoni, llegó... ¡Penal! ¡Penal, dice Lunati, de Caraglio, contra Banchoni! ¡Ah, yo la quiero ver otra vez, eh! Yo la quiero ver otra vez, para mí, van cuerpo a cuerpo Pero Lunati, da penal para River, señores, dice ¡Ay, penal para River en la tarde del Monumental! ¡Ay, tiro libre, penal para River! Cavenaghi la pidió Teo lo mira, mira, Teo lo mira Y Cavenaghi la agarró y se aleja, como diciendo, este no me la saca ni loco Teo que se queda al lado del punto penal, como diciendo a Cavenaghi Le tengo unas ganas al penal Allá se va Teo porque dice, che, el que manda acá en el Monumental es este Este es Cavenaghi Fernando Cavenaghi, el capitán de Ramón Para pegarle, hay penal para River, atención Penal para River, el partido 0 a 0 Estamos en 15 minutos del segundo tiempo No fue penal, lo dio Lunati Y la gran chance de River, atención Carreras a la media luna, va Cavenaghi ¡Ay, va Cavenaghi! ¡Gol! ¡Gol! De River Cavenaghi El cabe gol, el cabe gol, el cabe gol Corrió a la pelota, le entró arriba del medio a la izquierda, fue el balón Línea fue a la derecha, explota el Monumental Por primera vez en la tarde con una lluvia copiosa del domingo Con las luces que iluminan a un River que sube en el campeonato Y en la tabla a los 16 minutos de juego del segundo tiempo Un penal que solo vio Lunati, pero que Cavenaghi no perdonó River 1, Arsenal 0, Cavenaghi de penal ¿Usted de River no se enoja si digo el penal de Lunati? Claro, aprovechó Cavenaghi Dijo, me quedó y no la desaprovecho Atención que viene Carrera, va Carrera a la área Carrera, cayó Carrera Mira Lunati, está saliendo desde el fondo Maidana, Tania Exacto, Carrera dijo, me tiro yo Tendría que haberlo amonestado Lunati ¡Gracias!